Bien, aquí estamos en el departamento ubicado en Zulquillo, excelente ubicación, está en el Quirón Dante, a media cuadra de Angamos y a dos cuadras de estación Angamos de Metropolitano. Zona comercial, de viviendas también, segura, con fácil acceso a líneas de transporte. Bien, son 60 metros cuadrados, sala comedor, cocina separada, dos dormitorios y un baño completo. Bien, empezamos el molde desde la entrada, esta es la cocina, se mueven con su lavadero, surgen posteros, ok, surgen comunicador, bien, esta es la sala comedor, ok, baño y dos dormitorios. Uno, dos, bien, tiene muy nominal ventilado, muy bien, a ver, en el centro de los dormitorios, ok, acá estamos al segundo dormitorio, este tiene víctima externa, ok, externa, pata, un poco de limpieza, algunos retoques que y faltaría el baño. Su lavatorio, su inodoro y su lucha con carretador, por supuesto. Ok. Bien. Es decir, acá, 350 dólares al tipo de cambio, que son 1.320 soles, más 220, lo que es agua, luz, mantenimiento de armitos, todo está sumando 1.550 soles. Listo, gracias.